Música 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 Ya, ahí tiene su primer balón Pasa con el número 8 que va a hacer Hace la finta, se cuela y ¡ah, qué bárbaro! Aquí viene el equipo de USA All Stars. Viene el rompimiento del equipo de negro de USA All Stars. Ahí se va a colar, solito lo deja en la asistencia. El 9 para el 6. Ahí nada, la pierde el número 35 este muchacho, que es alto también, pero no pudo quedarse con el balón. Aquí viene detrás, puntos, una vez más. ¡Adentro, número 7! Puntos, acá hay el balón. Y el rebote para el equipo de negro. El equipo de negro, pide calma, ya está. El número 8 solo, lo dejan disparar de 3 puntos, ¡adentro! El número 8, 3 puntos, Jim Martínez.